Buenas noches, Adrián Betts en directo para el carrusel de la Serie y Moguts de Ser Cataluña. Decías ahora que te entristece y que te sorprende este ambiente de hostilidad en un estadio como San Mames. ¿Tienes la sensación de que puede haber parte de la gente que por un error arbitral al final ponga en duda una victoria del Barça por todo lo que está pasando con el caso Negreira, etcétera? ¿Esto te puede llegar a molestar? No, no, no. Cada uno es libre. Yo respeto mucho las opiniones de todo el mundo. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero respeto al público soberano. Pero te doy mi opinión, me entristece. Jordi. Buenas noches, Xavi. Felicidades por la victoria. Supongo que antes lo ha dicho, que la considera prácticamente, no prácticamente, pero muy importante de cara al clásico. Sin embargo, me gustaría volver con lo que le preguntó la compañera antes, yendo más allá de San Mames. Usted dice que nunca había visto este ambiente tan adverso y estos gritos que le entristecen. ¿Tiene miedo que esto se vaya repitiendo en todos los campos por un tema que se ha juzgado incluso antes de llegar a un juzgado? ¿Tiene de alguna forma miedo o una forma de decir, ojo, que estamos yendo muy rápido y demasiado fuerte contra el club? Sí, ya lo he dicho, que estamos juzgando antes de tiempo. No tengo nada más que decir. Sí, y me entristece, nada más. No tengo ganas de decir nada más. Bona nit, Xavi. Laura Brugués, de TV3. Jo volia saber si, arran de tot això que s'ha parlat, que a l'Atlètica els llençarien bitllets, tot això de màfia, etcètera. Ah, però ja està. No, només volia saber si els jugadors t'han transmès alguna inquietud de què li pot passar al Barça, de si això de què es poden quedar fora d'Europa. Si tenen aquesta inquietud o preocupació de què pot passar a l'equip. No, 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 sí, és que no n'hem parlat al vestidor. Ja ho vaig dir, crec, la setmana passada. Nosaltres estem pendents de jugar a futbol, de guanyar. La nostra obligació és defensar aquest club a mort, que crec que ho hem fet avui. La gent es deixa la pell al camp i això a mi m'enorgulleix. L'altre és estar al club, el preci avui ha parlat i res més. Ens hem de centrar en jugar a futbol. Nosaltres som professionals de l'esport.